Creo que hay que tener algo de suerte. Los del Titanic tenían de todo, les faltó suerte. Si uno no tiene hambre, no valora la vida, no valora las cosas. La riqueza no es tener dinero. Uno nace en peloto y se va en peloto. Había un político importante que le decía a un amigo, cuando estaban buscando al ministro, y esto dijo, yo quiero gente con experiencia, no con títulos. Entonces eso, la experiencia nos improvisa y eso lo da es la vida. Mi primera vez en B.A. es quedar huésfano a los 10 años. Siendo el mayor de cuatro hijos, mamá no sabe hacer nada, desplazados de la violencia y todo. Ese fue mi MBA porque eso me obligó a salir adelante. Yo antes decía, lástima que papá murió cuando te da yo 10 años, y hace tiempo digo, siquiera murió cuando yo te da 10 años. Porque uno ve jóvenes de 20 y pico de años, mis hijos y de todo, que han tenido de toda educación y no se arriesgan, y uno los protege demasiado. A los 14 años empecé de mensajero, he hecho muchos negocios en la vida. Una oficina de finca raíz, monté unas boutiques, y en el edificio donde yo vivía en la soledad, había una modista, y su esposo mayor me dijo, yo sé hacer chaquetas de cuero. Y le dije, hágame una chaqueta de cuero de tal manera. Y la hizo, y le fue tan bien que le vendía a todos los almacenes de la época. Y como en el año 72 me llamó y me dijo, oiga Mario, es que me quiero ir de Bogotá. Te vendo el almacén, un almacén de solo cuero, la calle 19, 490. Le dije, carlitos, no tengo plata. Me dijo, no, se lo fío. A los seis meses ya se lo había pagado. Todo ha sido experiencia, nada ha sido duro. ¿Duro qué? Que uno se quiebre, que uno pierda plata en un negocio, que termine con la novia, que se separe. Nada, eso es la vida. Fue por la primera vez que abrí un almacén en Nueva York, conocí al señor Trump en la tercera con 62. Y pues me iba mal allá, pero pura ignorancia. Entonces, inclusive la pagada 15 mil dólares de arriendo, me bajaron a 10 mil porque estaba mala la situación. Ahí estuve tres o cuatro años y regresé a Colombia, pero eso ha sido mi mayor experiencia. Ahí no perdí, ahí gané. Mi gente, mis obreros, somos todos iguales. Yo entro por la planta, todo el mundo tiene mi celular, almuerzo con ellos. Cuando uno no tiene nadie, viene de abajo para arriba, nadie te da la mano. ¿Sí? Te da la mano es cuando tienes. ¿Ya para qué? Entonces, aquí somos clasistas. Entonces, a varios clubes importantes le dicen que la generación tuvo. Mi papá tuvo, mi abuelo tuvo y están fregados. Pero, por ejemplo, me rechazaban en los clubes. Entonces, monté un club en La Sabana. Hacimos un club de golf con varios amigos industriales y todavía hoy en día me reciben en todos los clubes. Lo que usted siembra, usted los recorre. La vida te compensa tarde o temprano. Si siembras cosas malas, te va mal. Si siembras cosas bien, te va bien. Bueno, lo que pasa también es que los colombianos pensamos chiquito. ¿Cómo será que en 30 años tenemos los 3, 4 millonarios? Los mismos de siempre. La industria se acabó. Mire Silicon Valley. Mire esos millonarios de allá, cómo se reinventan, cuántas patentes al año. Y andan de jeans. Ahí hasta descalzos andan. Entonces, yo comparo Silicon Valley con Wall Street. El Wall Street andan endeudados en Rolls-Royce con cosbatas. Estoy quebrados. Entonces, también la generación tuvo ahí. Entonces, pensamos chiquitos. Los empresarios somos chiquitos.